Ay, 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 a mi top que te dije No, échame tu larina, échame tu larina En el mismo lado, venga Ahora está para el lado, dale, espera, dale Así tiene esta ser No, 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 no Dale, 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 dale Esa, 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 esa Esa es la oscuridad, la harina, no, las migas Toma, que se teiga, que se teiga Falta agua, no, falta agua No, 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 es que toma Dale, echa harina ahí ...para que no tengas... ...para que no tengas... ...para que no tengas... ...arriete... ...vaya arte, vaya arte... ...y agua, ¿cómo se le echa agua a las medias? ...hay que echarle agua... ...echale agua, por favor... ...el agua...